En la rotonda Rigoberto López Pérez, en Managua, se realizaron trabajos de restauración e instalación de luminarias LED, mejorando la luminosidad de la zona. Se instalaron 300 metros de cable de acometida, se realizaron 27 luminarias y se instalaron 13 luminarias para un total de 40 luminarias alrededor de la rotonda y su salida, los cuatro puntos cardinales. Se están integrando unas luminarias LED de 150 y unas de 140. Beneficia a quienes a diario circulan por la rotonda y a vendedores situados en el perímetro. Aquí hay bastantes negocios alrededor, eso da un poco más de seguridad para los ciudadanos que andan circulando, como también hay negocios grandes, también para el cuido de los parqueos de los vehículos adicionales que tienen ellos cerca de la rotonda. Las labores incluyeron la instalación de tres postes de concreto para asegurar que toda la rotonda quedara bien iluminada. Gracias por ver el video.